La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, anunció que en los primeros 100 días de su administración se habilitarán los primeros 25 de los 300 centros comunitarios que prometió durante la campaña electoral. Ayer desde el Museo de la Ciudad de México, explicó que en estos espacios se enseñarán artes, oficios, habrá ciberescuelas y talleres. El nombre oficial será Puntes de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, Pilares. Pilares porque relejan en primer lugar un pilar, una base fundamental de la sociedad, y en segundo lugar porque refleja lo que queremos en estos espacios. Puntes de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, explicó. Los pilares serán responsabilidad de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y estarán coordinados por Samuel Salinas Álvarez, quien detalló que la oferta será desde talleres de música, pintura o danza, hasta opciones para concluir alguna licenciatura. Además contará con talleres de emprendimiento, actividades culturales y deportivas, promoción de la salud, capacitaciones sobre sistemas de captación de agua, conferencias sobre problemáticas de la ciudad como medio ambiente, entre otras. El objetivo es crear oferta educativa y cultural en las colonias con mayor rezago y violencia para que la delincuencia no sea la única opción para los jóvenes, sino se cree una cultura de paz y desarrollo social. La inversión en este programa será de 1.900 millones de pesos para 2019, con la intención de que para finales del próximo año estén en operación 200 de los 300 pilares, los cuales se instalarán en colonias con altos índices de lectivos y de marginación. Del total de inversión, 1.500 millones de pesos serán destinados a equipamientos, mantenimiento y construcción de los pilares. Otros 220 millones de pesos irán al pago de becas para los promotores educativos y sociales. Asimismo 120 millones servirán para los talleristas, y 60 millones de pesos para los promotores deportivos. Todos ellos recibirán una beca de entre 6.000 y 9.000 pesos mensuales y el 5 de diciembre se publicará la convocatoria para aspirar al puesto. En entrevista posterior Seinbaum Pardo puntualizó que la estrategia será aprovechar los espacios ya construidos, como centros culturales abandonados, para habilitar los pilares y en una segunda etapa se procederá con aquellos que deban crearse. De acuerdo con el programa, de los 300 pilares, poco más de 100 centros estarán únicamente en las alcaldías de Gustavo A. Madero, 45, e Iztapalapa, 66, dos de las que padecen mayor rezago social de la Ciudad de México. Seguirá Álvaro Obregón con 28, Tlalpan con 25, Xochimilco con 20, Láua con 18, Cuauhtémoc y Azcapotzalco con 15, entre otros. ¡Gracias!